Con mandíbulas grandes y fuertes que pueden aplastar a cualquier presa, garras afiladas que pueden perforar la piel de cada enemigo, no hay necesidad de respetar a ningún animal una vez que ingresan a su territorio. Es el rugido de león. Es suficiente para hacer temblar a todos los animales. Sí, el animal del que queremos hablar aquí es el león. Para demostrar aún más su poder destructivo, exploremos los ataques y las comidas de este feroz cudo de león. Como carnívoro principal, el león es una amenaza para todos los animales. La presa de los leones es muy diversa. A menudo cazan ungulados medianos a grandes como cebras, ñus e impalas. Tampoco tienen miedo de atacar presas grandes como elefantes, hipopótamos o búfalos. Mira cómo atacan y comen antílopes cudo hoy. Las imágenes capturan la imagen de un león macho caminando por la carretera. Muy rápidamente vio a su presa. Un antílope cudo fue atacado por un león. Con su fuerza, los leones lanzan poderosos mordiscos, tiran de las patas y sujetan a sus presas. A pesar de la feroz resistencia, el cudo aún no pudo escapar de las garras del depredador. Y por supuesto se convertirá en una comida completa para el león. Por lo general, cuando cazan solos, los leones suelen matar a sus presas mordiendo el cuello para romperlo o dañar el sistema de circulación. Usan sus garras para agarrar y mantener a sus presas en el suelo para evitar que escapen. Además, los leones también tienen la habilidad de acechar a sus presas con mucha habilidad. El pelaje color arena de los leones se funde maravillosamente con el color de la sabana, dándoles un buen camuflaje. A menudo se esconden, acechan y se acercan a sus presas. Esperando la oportunidad, rápidamente se apresurará a abalanzarse sobre su presa por sorpresa y hacer que la presa no pueda reaccionar. Al ver la aparición de este antílope kudu, el león comenzó a acercarse y emboscar. Para que la presa no sea detectada, se mueve suavemente, esperando que el kudu no se dé cuenta. El león usa su velocidad para abalanzarse sobre la presa y derribarla. Utiliza su ataque familiar de morder la garganta de su presa para sofocar al kudu. Como resultado, como todos saben, el antílope kudu fue completamente derrotado y efectivamente con su cuerpo gordo, el kudu se convertirá en una deliciosa comida para los leones. La caza individual tampoco causa mucha dificultad a los leones. Sin embargo, para derrotar fácilmente a las presas, especialmente a las grandes, a menudo los leones cazan en grupos. Los leones también se encuentran entre los más sociales de todas las especies. Cuando cazan en grupos, los leones pueden agarrar presas grandes, mientras que otros muerden el cuello o asfixian a la presa bloqueando el hocico de la víctima, evitando que respire. También matan a sus presas metiéndose la boca y las fosas nasales en las mandíbulas, lo que conduce a la asfixia. ¡Oh no! Un antílope kudu está siendo atacado ferozmente por leones. Con solo un poderoso mordisco en la garganta, el león derrotó a la presa. Pero para asegurarse de que la presa no pudiera escapar, el otro león todavía lo agarró del cuello. El antílope kudu ahora estaba completamente derrotado por el poder de los leones. Y por supuesto, los resultados se dividirán a partes iguales entre estos depredadores hambrientos. Se comen a sus presas de una manera deliciosa, asustando a los espectadores. Los antílopes kudus son herbívoros. Sus hábitats son principalmente sabanas arbustivas, laderas rocosas y lechos de ríos secos. Se sabe que son animales mansos y tranquilos porque el kudu a menudo se ve camuflado en la jungla para evitar a los depredadores, pero rara vez se ve al aire libre. Sin embargo, para demostrar su fuerza, los grandes kudus competirán usando sus cuernos para golpear al oponente. Los partidos pueden ser muy intensos y durar hasta que alguien se da por vencido y se escapa. Esta vez la pelea entre los otros dos kudus llamó la atención del león. Rápidamente se acercó y de repente atacó a un kudu. Aunque no es dominante el peso, el león aún hace que el kudu proteste de dolor. El resultado es el mismo. El kudu es derrotado fácilmente y una vez más se convierte en una comida nutritiva para el león. A pesar de ser una de las especies de antílopes más poderosas de África, pero antes del ataque de los leones, el antílope kudu nunca escapó de la muerte. Feroces, brutales y dominantes. Pero muchas veces los leones tienen que aceptar fracasos catastróficos. La razón es que los leones no conocen su propia fuerza. Se atreven a atacar a animales feroces como búfalos, elefantes o rinocerontes. A pesar de ello es innegable que los leones tienen un gran nivel de fuerza física y unas tácticas de caza de primer nivel. El video de hoy llega a su fin. ¿Qué te pareció el video de hoy? Haznoslo saber dejando un comentario a continuación. Gracias por ver todos nuestros videos. Si te encanta explorar el mundo animal, no olvides presionar el botón de suscripción en la esquina inferior derecha de la pantalla. Además da clic en me gusta y comparte este video con tus amigos y familiares. Adiós y nos vemos en los próximos videos.